qué tal bienvenidos a otro vídeo en este vídeo vamos a ver al méxico solidario y esto qué significa bueno como ustedes pueden saber o ya se habrán enterado que la familia de el presidente este petro de del perú pues se encuentra en lo que es la ciudad de méxico esto después de que se sostuviera lo que es un golpe de estado en aquel país por lo cual hasta el embajador el embajador de méxico que se encontraba en en el perú pues se consideró persona no grata por el nuevo el nuevo gobierno que como sabemos el nuevo gobierno es un gobierno conservadurista y vamos a leer la coyuntura por la cual atraviesa perú es producto de un golpe de conservadurismo de los mandamás que como los conservadores de méxico y de otros países son clasistas racistas y muy corruptos porque lo que está en medio son los intereses económicos que predominan en perú y en méxico son las élites las oligarquías de los países eso es lo que dijo el presidente andrés manuel lópez obrador sin embargo pues cuál es el tema o el asunto de este vídeo bueno es mostrar mostrar el méxico solidario que en diferentes épocas presidenciales méxico se ha convertido en un símbolo de neutralidad es decir que méxico no se mete en los problemas de otros países es el pueblo quien tiene que decidir qué es lo que quiere de su país en este caso bueno lo que sabemos es que en el perú se hubo un golpe de estado y por lo tanto pues el presidente petro fue este fue aprisionado en contra de su voluntad ya que bueno como sabemos como sabemos el conservadurismo se vive en toda américa latina o américa central y américa del sur por lo tanto el presidente pedro perdón el presidente pedro castillo bueno ha sido pesado de sus funciones por lo tanto corre el peligro sin embargo pues méxico se ha hecho un nombre de manera internacional ya que ha dado asilo a muchas personas que han sido agravadas de forma incorrecta el presidente pedro es uno de ellos uno más recordar que bueno también hace hace dos años el expresidente de bolivia evo morales también sufrió este esta situación del golpe de estado en la cual su vida y la de sus allegados se pusieron en riesgo o más bien hubo hasta algunas muertes entonces con esto vemos que el actual gobierno el gobierno de el presidente andrés manuel lópez obrador continúa siendo solidario y solidario hacia los otros países y continúa con ese ideal que nos dejaron nuestros gobiernos los buenos gobiernos que ha tenido los pocos gobiernos que ha tenido méxico de solidarizarse con aquellos que son acusados falsamente entonces con esto vemos que es la segunda vez en el mandato del presidente andrés manuel que bueno méxico sale en la neutralidad y en la defensa de aquellas personas que son atacadas y difamadas por el conservadurismo de de américa porque hay que decirlo esto sucede en todos los países de américa menos en eeuu sin embargo sabemos que todos estos golpes que han dado vienen respaldados por eeuu pues en este caso la embajadora de eeuu fue a ver a la nueva presidenta a la presidenta de facta que está dina voluarte para refrendar su apoyo a ella cuando en realidad pues el pueblo eligió a pedro pedro castillo sin embargo pues esta situación se ha ido complicando y esperemos que el presidente pedro sea sea liberado tras la votación popular cubo acerca de su mandato y bueno esto sería todo por el vídeo de hoy y nos vemos a la siguiente